Jojo, hola, Shinubis de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes a tomar una tacita de café, claramente, y todos los días te esperaré en Twitch, que de hecho, tengo una novedad para todos los que aparecen por allá, y muchas gracias por apoyarme. Acabé de hacerme uno ETO Tier 4. Tengo bastante Dark Steel, pero me falta cobre. Increíble. ¿Es rentable ETO Tier 4 o no? Tengo la respuesta rápida, simples. Sí y no. Y ahí te voy a explicar por qué sí y no. Muchos van a estar diciendo, no, es un disparate, no es rentable. Sí es rentable. Muchos van a estar diciendo, el juego se fue a la mierda. Si vos pensás solamente ganar dinero con un par de... Pone pausa el video. Y a casa, que este no es el lugar. ¿Por qué? Porque este juego no es click to earn. Esto es un juego. Es un puto juego. La curva de aprendizaje es grande. El contexto del juego es demasiado extenso. O sea, hay mucho contenido como para venir y querer ganar dinero con un par de clics. Eso es obvio, que no va a ser rentable un juego así. Ahora, si vos vas a jugar un juego. Bien, vas a jugar el puto juego. Y encima podés sacar algo de plata. Para mí, es rentable. Ganes 10 dólares mensuales. Que, personalmente, creo que se puede llegar a ganar fácilmente por mes de 30 dólares e incluso más depende el nivel de tus cuentas y qué tanto tiempo le dediques por día. Pero bueno, a día de hoy vale 0,3 dólares un Draco. Un Draco son 107 Darksteel. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una cuenta súper rápida. Vamos acá a Draco. Son 108. 108. Pum, pum. Esto es un Draco. Vamos a suponer que por día hacemos 3. Que esto es fácil. Yo hice 1 y 1 tercio, más o menos. Con mi cuenta a nivel 65, que la cerré ahora para que no se me trabara a la hora de grabar. 324.000 por día con una cuenta a nivel 50. Ya podés hacer esto. La mía es 65. Yo te recomiendo subir a nivel 60, al menos. 65. 324.000 no es algo muy difícil por día. Vamos a multiplicar esto por 30. Por 30. Son 9.720.000. Vamos a redondear a 10. 10 millones de Darksteel por mes con una cuenta. Tranqui. Sin mucha presión. Bien, no estando en un clan que conquista. No estando trajardeando. Y una cuenta que ni siquiera es nivel 75. Bueno. El dividido. 108.600. Ok. A día de hoy, a esta cuenta, ustedes van a tener que cambiarlo. Ok. Son 92 Dracos. Ok. 92 Dracos. 92. Vamos a hacer la cuenta de 92 por 0,3. Vamos a hacer 0,2. Vamos a hacer para menos. O sea, vamos a hacer de cuenta que está menos el precio. Ok. En realidad está 0,30 y algo, creo. Vamos a hacer 0,2. Esto acá son 18 dólares. 18 dólares por mes cuando estamos hablando de una cuenta jugando de una manera relativamente chill. ¿Dónde vas a farmear? Encima en explorado. Cuadrado mágico. Esto equivale a una hora y media en cuadrado mágico. Más una hora encima en explorada. Ahí son dos horas y media que ni siquiera tienes que estar pendiente todo el tiempo del juego. Nada más un momento donde vas a estar frente a la computadora. Controlarás para que no te maten. Son tranquilamente tres Dracos de manera diaria. Solo ahí creo. Ni siquiera creo que es necesario. Y con las misiones diarias que ahí después dejas de manera automática. Sí, tranquilamente conseguís esos tres Dracos. Solamente ahí luego minando en algún valle puede que superes de lejos eso. Siempre también hay que ver el nivel que tengas. El nivel de la cuenta determina mucho porque vas a tener mejores tesoros. Vas a tener mejores, puedes tener buenos espíritus para eso. Dependiendo de tu suerte. 20 dólares es algo que se puede conseguir en el juego. ¿Esto es rentable? ¿Esto vale la pena? Yo creo que no es un tiempo muy grande que le vas a dedicar. Hay gente que llega a tener cuatro cuentas, tres cuentas. Y puede llegar a ganar 40 dólares sin dedicarle mucho tiempo. Acá estamos hablando únicamente de alguien que quiere ganar solamente dinero con el juego. Ahora alguien que quiere, por ejemplo, dedicarle tiempo a jugar el juego realmente. Entretenerse puede llegar a un punto donde puede decir basta, no quiero jugar más. Hay un punto en el juego que es cuando se alcanza 100 mil de poder. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede vender la cuenta en el mercado de NFT? ¿A cuánto se puede llegar a vender una cuenta? Siempre va a determinar el tema de las habilidades, los espíritus, los tesoros, las piedras demoníacas que tengas. O sea, todo el equipo como tal. Pero el precio actual que está en las cuentas son de 600 dólares para arriba. O sea, más cara. Bueno, yo ya hice un video hablando sobre eso básicamente, ¿no? Donde puedes ganar dinerito con la cuenta. Y como ustedes ven, estos precios son exorbitantes, son cuentas bastante elevadas. Nivel 100 obviamente, a 21 mil dólares, 20 mil dólares. Y bueno, acá ya tenemos cuentas nivel 80, a 800 dólares. Una acá nivel 79, 627. Y es un nivel que si se traijardea, se puede llegar en 3 meses aproximadamente dependiendo. Y también, por ejemplo, una cosa que valoriza esta cuenta, por ejemplo, es este pet. O sea, tener este, este persona, este bicho, son 100 de crítico, 15% de experiencia. Solo por eso es una completa locura. Y bueno, tiene todos los objetos azules, viene. Entonces eso también hace con que, no sé, no pueda venderla más cara o qué sé yo. O fue el precio que determinó. Acá, por ejemplo, esta persona tiene un anillo rojo y 5 pet rojas. Pero como pueden notar, el precio que puso esta persona son solo 50 dólares más caros, creo que fue. Bueno, no recuerdo. Pero bueno, hay muchos precios que ustedes pueden estar viendo acá. Y estoy seguro que muchos que están viendo el video ya vendieron una cuenta. Y les pueden decir qué tan rentable puede ser la relación tiempo vender la cuenta. Pero a lo que voy en sí, no es el hecho de farmear una cuenta solamente para ganar dinero. Para mí, siempre dependiendo del contexto en el que estés, es una oportunidad de poder tener un ingreso. Y a partir de ahí, diversificar e ir a otros lugares. Claramente. Ahora, para otros pueden agarrar y decir, no, mi tiempo vale más. Pero bueno, siempre depende la circunstancia y el contexto que uno se encuentra. Claramente, para hacer ese tipo de cosas. Desde farmear, podés tenerlo en cuenta, farmear y elevar una para venderla por un personaje NFT. Bien, acá yo vi la parte de lo que es la conquista de territorio, conquista de castillo. Que a mí me gustaría poder tocar ese tema, pero con alguien que realmente haya conquistado. Y que pueda decir si realmente vale la pena, ¿no? Y ojo, repito. El tema de valer la pena o no siempre va a depender de cada uno. Porque a lo mejor soy alguien privilegiado y puedo decir que no vale la pena. Sin embargo, otra persona que no tiene ningún tipo de ingresos. De repente, para otra persona que puede darse el lujo de invertir y demás y tiene tiempo y quiere dedicarle a otro tipo de cosas, no es rentable. Pero es aquella cosa, gente. Esto es un juego. Dudo que exista a día de hoy un juego NFT. Dudo que alguien agarre y me diga... O sea, el más cercano a un juego es Axie Infinity. Pero yo dudo que exista uno que te pueda decir que juega Axie Infinity y te diga... Tengo unas ganas de jugar Axie Infinity que, por Dios. Sin embargo, aunque la persona pueda jugar 1.4 por dinero, es un juego que realmente lo juega porque le gusta. No digo que son todos, pero es un caso que ha tenido esa excepción. A mí me gustaría saber tu comentario, tu pensamiento, tu opinión en la caja de comentarios porque quiero abrir mi mente, ver más opiniones claramente. Pero más que nada, resumiendo lo que traté de decir es lo siguiente. Si pensás solamente en tener un retorno de este juego, para mí no vale la pena. Sin embargo, es un juego. Y falta contenido. Y para mí sigue siendo rentable. Es gratis. Puedes dedicarle relativamente poco tiempo. Y en un mediano o largo plazo puedes tener un ingreso pasivo poco, pero que te puede dar acceso a ciertas cosas que ningún otro juego te lo puede dar por la facilidad que tiene de retirar el dinero del juego como tal. ¿Bien? Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no te olvides de darle like. Si no te gustó, no te olvides de darle like. Y te espero en Twitch.